La música estaba buena, sentí que no se baila Como no tenía soledad, te pido que abusar Estaba un amor en otro, que más nos voy a creer Le dije buenas contigo, pues él te dijo que sí Cuando íbamos a la casa, adoraste yo A mí nos venimos, en el zapato se me enredó A mí nos venimos, en el zapato se me enredó El chicle se me enredó, el chicle se me enredó Y se me gusta bailar, todo el paso no me salió La banda se queda en potación, y yo no sabía crecer El chicle se me enredó, y no podía bailar bien La chica me enredó, se acabó de hacer el mal Por mi interés mirada, me quedó el pego y enredó La suerte que me sustentó, esta noche me fue yo Y poco me hace el chicle en amor, y no podía ser el hueco Y poco me hace el chicle en amor, y no podía ser el hueco El chicle se me enredó, el chicle se me enredó El chicle se me enredó, el chicle se me enredó, el chicle se me enredó El chicle se me enredó, el chicle se me enredó, y no podía ser el hueco El chicle se me enredó, el chicle se me enredó, que era un hilo El chicle se me enredó, el chicle se me enredó, no podía ser el hueco ¡Suscríbete al canal!